Esta canción Esta canción sí o sí la vas a cantar conmigo Vamos a hacer un dos más horas Esto está bueno, esto está bueno pero esto tiene que reventar Solo la fama de todos y todo el mundo Para sonido Vos conmigo vas a cantar Vení conmigo así No era para hacerte enamorar Yo te avisé Tú sabías que yo era así Yo te hablé Paramos un poquito, ¿sabés cómo arranca esta canción? Digo yo bien fuerte, escucha vida mía, no lo voy a decir yo A la cuenta de tres, absolutamente todo el mundo Cuando grita bien fuerte, escucha vida mía Y arrancamos pum para arriba Uno, dos, tres Explota, explota Y esto es Sonido para la noche Vení conmigo, vení conmigo Y no era para hacerte Yo te avisé Estaba buenazo, tú sabías que no era así Pasión de una noche Salud, 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 salud Y yo te hablé Levanta esa manito, levanta la cerveza, no sé, levanta algo No va a ser fácil así Que no esté en tus manos Se toca con tu corazón Y ya no preguntes más ¿Cuál será la salida? ¿Qué estás esperando? Levanta esa manito Y hace la fiesta conmigo Yo no me llamo Toda mi beso que duro Me pide ayuda Y yo no me llamo Yo no me llamo Y implora por mi amor Me pide por tu amor Quizás un día Las palmas arriba ¿Dónde están? Sí, las palmas arriba Si te querés divertir esta noche Si querés pasarla bien, pero bien bomba Si te querés divertir esta noche Tenés que hacer dos cosas Primero levanta esa manito para arriba Arriba, 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 sí, sí Arriba, 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 así Así está lindo Así juntos hacemos la fiesta Primero levanta esa mano Y segundo Y segundo ya de paso Pega un grito bien fuerte Que esto es fiesta ¡Viva, Licea! Y sonrido para amor Y no era para hacerte enamor Tú sabías que no eras pasión de una noche Y después el fin Y yo te abrí Sabes que me gustan, hermanito Sí, me gusta, me gusta No va a ser fácil así Y ahora por mi amor Y por favor Me pide por favor Y eso es un día Palma, palma Tonto sonido Yo no me llamo en flor Me pido de nuevo Me pide ayuda Y se me doy salvar Yo no me da mi corazón, mi amor, me ríe por favor, quizás un día ¡Gracias por ver el video!